Ya están preparando el estacionamiento de la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, ubicado en la calle 17 Poniente, entre 3 Sur y 16 de Septiembre, para ser sede de la entrega de tarjetas del Bienestar Federal, para quienes por primera vez van a recibir el apoyo de la Federación. Ya colocaron una carpa a donde van a llegar los servidores de la Nación. Es muy importante que solo acudan aquellas personas que recibieron una llamada telefónica o un mensaje de texto por parte de personal de la Secretaría de Bienestar, ya que la entrega de tarjetas se realizará de manera paulatina, conforme al proceso de inscripción. Es decir, no habrá para todos, simplemente para aquellas personas que ya recibieron su mensaje de que ya pueden presentarse en esas instalaciones que ve en su pantalla.